¿Qué es lo necesario que exista en nuestro país en materia de políticas públicas para poder promover o incentivar la creación, darle seguridad jurídica aún más sólida a los creadores en Venezuela y poder estimular el desarrollo social y económico? Bueno, básicamente son dos puntos. Primero, para que la persona sienta seguridad jurídica, yo creo que es imperativo la reforma de la ley de propiedad industrial, por supuesto, y la ley sobre derecho autor, por un lado. Y por otro lado, lo que ocurre a nivel administrativo, esas demoras que había comentado antes, solucionarlos, por supuesto, para que la persona vea la celeridad del caso y se incentive más a solicitar sus marcas, patentes, derecho de autor. Brevemente, Ricardo, nos quedan pocos segundos. ¿Qué hay que hacer a nivel jurídico para poder, entonces, optimizar todo lo que sería el registro, tanto de obras referentes al derecho de autor y también a la propiedad intelectual en Venezuela? Sí, básicamente lo que refería Carmen Luisa, la reforma de la ley de propiedad industrial es imperante. Hay que aplicar internamente la ley en cuanto al funcionamiento del SAPI, pasando por la adecuación de los procedimientos administrativos y la facilitación de los procesos, porque nos encontramos con muchas trabas que son meramente formales, que pueden ser superadas con voluntad dentro de los procedimientos. Y buscar la armonía para hacer los procedimientos acelerados. Ahorita vemos en Colombia que ya se están otorgando registros de marcas en tres meses a través de tratados de ecuaciones que se han hecho con otros países de implementación. Entonces, es una cuestión netamente de voluntad y que nos adecuemos a los nuevos tiempos y que estemos también alineados con los estándares internacionales. ¿Cuál sería el principal aspecto a modificar en la ley ya para concluir? Básicamente, el tema de patentes hay que regularlo, el otorgamiento de patentes para farmacéuticos. Tenemos que adecuarnos también a la clasificación internacional de NISA, porque actualmente contamos con un nomenclator nacional que no es suficiente. Los procedimientos pienso que podrían simplificarse para estar a tono no solamente con la ley de simplificación de trámites administrativos, sino hacer para los procesos más cortos. Hay cuestiones dentro de la nueva ley que son innecesarios, como por ejemplo publicaciones en prensa, etc. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy y haber compartido con nosotros todo este conocimiento. Gracias.